Pa' 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 Yeah Todas son muchas platas aunque ustedes no quieran creerlo siempre estoy acá Estoy en otro movimiento estoy haciendo cosas nuevas no captas Soy feliz mentalmente pero plata siempre va a faltar Estoy en otras cosas no tengo tiempo para pensar Yo le susurro vos le gritas yo la hago venir toda la noche de mi hobby Quiere que le cuente un tema como yo Mattioli Se queda inquieto pero el mundo está moving Va a subirle el volumen que la lluvia está tapando mi latido Oh yeah oh 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 No estoy escuchando si me llamas no estoy capeando como los demás Estoy sintiendo tu cuerpo cerca del mío Salgo nuevo nunca lo había sentido Hasta que le falla todo el estilo El se traiga flasho y lo deje pillo Lo deje pillo y ahora no estoy tranquilo Estoy tomándome una copa mientras pienso en la copa Piston Ellos quieren bajarme y no le pegan al ritmo Ellos están haciendo cosas y suenan todos los mismos Y es que suenan todos los mismos Estoy riendo carcajadas Estoy cayendo en mi oímo Están hablando, estás pagada Estoy haciendo cosas nuevas, sonidos nuevos Y ustedes no están haciendo nada Estoy manejando en un Suzuki Swift Mi puta emo te lo parece Taylor Swift Tu auto está muy bajo No puede hacer drift Están todos flasheando Vos no tenés mi estilo Vos no lo tenés Hablas de dinero De muchas cosas pero Te mantienen Estamos haciendo cosas de verdad bolosas Estos chetos con el pelo Partner, no toques eso Ya, ya, hago una historia o no Todas las cosas que yo hice son poco Pero ayer me acordé que yo te necesito Al menos un ratito Enganchado de sentir romántico Mami no perdamos el tiempo Que todo el mundo sepa que nuestro amor si era cierto Ya, ya, posta que no soy Que a mi no me vas a entender Que otra canción nueva yo te dedique Ya, ya, te dedico a una canción de jazz Corteando razón pa' que Ya, 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 pero igual Lo trate de arreglar Aunque bueno, tuviste la intentiva Corte que en la noche yo te extraño Y no te muerto con ese año Mi amor, te estuve llenando Mi pordón si te lastimé No te estaba ignorando Solo cuestión de tiempo Y dejar las cosas del lado Te dedico a una canción de jazz Hey mi amor, extraño peinarte cuando había viento Las cosas que pienso y que digo Solo las hago para no perjudicar el momento Siempre te dije verdades y realidades Todo lo que yo ahora siento Mami yo siempre fui rápido Y todos tus novios siempre fueron lentos A vos te gusta que yo vaya chillin' Que yo vaya mejor A vos te gusta cuando yo me río Y de fondo suena un saxofón Y a mi me gusta cuando vos me decís Cuanto me querés y cuanto yo te quiero a vos Quiero que sepas las cosas de frente Y no quiero mentirte Y aquí así soy yo Hay cosas que van y vienen Y es que el tiempo pasa de un momento a otro Y no puedo dejar de pensar en tu toto mami Y es que no puedo aceptar de que ya estás con otro Y ok No puedo dejar de pensar en tu culo mujer Y es que a veces siento que cuando estoy encima tuyo Voy encima de un jersey Ey Yo no me olvido De ninguna Y es que cuando estoy en tu cuerpo mami Estoy haciendo drizzing, surfeando mami en tus curvas Ah No quiero perderte amor Ah Ah Ey Yo no pienso en eso Que no te rato acá Porque a vos te canta cuando yo digo el Jetshow Ah Y el primero gato que te hable yo te juro que lo reviento Deje esta de tu mamá Ah Preguntando lo que vendo Vos no le digas la verdad Porque todavía yo estoy penando con mis viejos Si Si Salud Yeah Díten Ah No toques eso Yo no lo bardeo, se la como como si fuera amenaza Se piensan que van a entrar en mi casa Porque saben que mis porros no son de raza Pero en serio ¿Qué les pasa? Jajaja Enganchado de sentir romántico Vendiste un churro y te creíste en la estrada Yo ni aparo las autofitas de estos gatos Último que se pierda es la esperanza Porque vos sos más mujer acá yo solo pienso en ti Jajaja Movimiento romántico, sé Que me gustan muchas cosas Pero ustedes te van lentos y yo ya fui rápido Yo ya no tengo ganas de darle por otro gilis Ah En tu grupo se exhiben Estoy comprando un vino en el pibe Yo estoy fumando un porro con los pibes A estos no les salen y me quieren copiar Si me quieren encontrar Vine al portal Jajaja Con el lemijo haciendo el joder Tu watcha me quiere porque soy chulo Tu watcha me quiere porque soy un duro La gorrita pa' abajo no te hace turno Mi tema son piolas, putas yo los curro Yo los trabajo y los secualizo Vota que los curro Yo a vos nunca te voy a mentir Porque solo me sueles decir nada Esto que tenemos lo dos es real Mami Nunca te voy a dejar de amar Hey ya sabe quien Hey ya sabe quien Yo estaba goledo que llora por esa mina Jajaja Jajaja Esas curvas a mi me dejaron en olvido Ah Me estoy perdiendo No me encuentro Y acaba de ser peor del tiempo Me gusta cuando me volteé y te veo sonriendo Cuando vos sonreís Algo se despierta dentro de mi Siento que la necesidad de hacerte feliz Solo vos y la weed Volvamos a eso Al ritmo del bajo A vos te gusta que yo vaya hacia abajo La suerte de venir se me hizo un trabajo No te quiero perder Te gusta cuando yo te hablo así Te gusta, te gusta No quiere que me vayas de aquí Se asusta, se asusta El humo De la boca a la nariz Y es que hoy me encanta hacerte reír No sabes lo lindo que tenerte aquí Yo quiero que yo sepa que de verdad vos sos mi bitch Y en serio no hay espacio para otra bitch Vos antiguinais Sabes como se hizo Porque no tenerte acá es sentir un peso Porque la verdad Que no tenerte al frente Me hace mal Me dejaste entrar Pero igual me echaste Adelantaste Yo no quiero dejarte No quiero dejarte acá atrás Fafonar pone el bien Y lo pa'l team Todas estas fumando hachis Hablando con mi team Acá no queremos ningún guachis Enganchado de Santi el Romántico Fafner No toques eso Te pido perdón Si hice algo más Y es que no fue mi intención Ya no te quise lastimar Y solo vos sabés Vos solamente entendés Que yo no te lastime Yo te presumí Y todo lo hago por ti Tus zapas marrones me hacen feliz Que es una razón de mi vivir Que vas a vivir Y que me duele el corazón Fafonar haciéndole escuchar no A su voz le falle de color Llegué por vos Lo siento legal Mi mamá Pregunta por qué Como primavera Como yo la esperaba Una nueva era Pero No lo creas No No le veo No Fafonar ¿Qué te hizo? Mi intención Comiendo calor Y no me lloré Pero Te veo Te veo algo nuevo Eso mi crata La nota Baby la vamos corta Enganchado Enganchado Son mis intenciones Comiendo calor Y no me lloré Te veo Te veo Te veo algo nuevo Eso mi crata Y es que todo lo hago por ti Tus zapas marrones me hacen feliz Tu corazón de mi vivir Tus zapas marrones me hacen feliz Los zapas marrones me hacen feliz El frío El frío Sol Aquí Ogre Multi Te veo Te veo Te veo